... Estamos de vuelta en la presión de Tarapoto Noticias, está con nosotros la profesora Lucinda Vázquez, ella es secretaria del Frente Único Magisterial, el nuevo sindicato que funciona en la región San Martín y que de alguna forma está desplazando ya a lo que es el SUTEP de la región San Martín. Ahí los maestros afiliados a este Frente Único Magisterial van a realizar una huelga a partir del lunes 18. Hay gente que está a favor y hay otras personas que están en contra de la medida, no obstante, consideramos nosotros de forma especial y particular que es una medida de fuerza que nosotros apoyamos debido a que hace mucho tiempo la situación del maestro no es pues de la mejor, el apoyo del gobierno, de los gobiernos que han pasado no han sido efectivos, aunque se han prometido muchas cosas para sacar por ahí votos, para tener votos, réditos políticos, pero jamás se les ha dado ese apoyo cuando están en el poder, se olvidan los maestros y los maestros tienen que elevar su voz de protesta para ir consiguiendo reivindicaciones importantes para que el maestro no sea pues tratado como la última rueda del coche. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, amigo Merina, por esta entrevista. Buenas noches. En nombre del maestro de la provincia y región de San Martín. Profesora, al margen de los descuentos, al margen de por ahí de las amenazas de los políticos regionales y del propio gobernador, la huelga sigue en pie, no hay marcha atrás. Mire, esta huelga ha sido consultada hace más o menos mes y medio, el reinicio de la huelga. Sabemos que el año pasado no se ha levantado la huelga si no se ha suspendido. Después de esa consulta a nivel nacional con las bases regionales del país, el día 26 se ha acordado precisamente el reinicio de la huelga el día lunes 18 en vista de que ese día se da inicio el segundo tramo de la devoración de desempeños con esas públicas que no conllevan a una mejora de la calidad educativa. Nosotros ya sabemos que los que están en el gobierno ocupando unos cargos políticos y también el Ministerio de Educación, los diferentes estamentos del Ministerio, siempre ellos van a salir a amenazar, a chantajear, a amedrentar a los maestros, a todos aquellos que precisamente están por dar una medida fuerza de esa naturaleza. A nosotros ya no nos sorprende, no nos sorprende. Ya no hay miedo, no hay temor. El Magisterio está acostumbrado, sale con todo, muy organizado a nivel nacional. Bueno, el Ministro Alfaro ha manifestado que descuento y la huelga es ilegal. El gobierno nunca, nunca ha dicho que una huelga es legal. Nunca. Hasta yo, donde me recuerdan, ninguna. Eso es lo que dicen ellos porque cuando eso deben decir el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no ellos, porque ellos no son los encargados precisamente de eso. Sin embargo, las direcciones regionales y los ministerios, en este caso de Educación, tienen esa facultad de, antes de que se dé la huelga, ya dicen ellos que es ilegal. Bueno, pero eso, como decía, no les detiene a ustedes para el absoluto. Así es. Ahora, hay mucha gente, como le decía, profesora, que no ve con buenos ojos el reinicio de la huelga, debido a que consideran ellos, y también por ahí estoy de acuerdo un tanto, los más perjudicados son los estudiantes, ¿no? Y dicen por ahí que las propuestas, la plataforma de lucha del magisterio no está tan clara. Mire, nosotros somos claros en ese sentido. Sabemos que los niños son los primeros perjudicados en esto, pero no es culpa nuestra, es culpa del gobierno, porque nunca se ha atendido al maestro como tal. Un pliego de reclamo que nosotros hemos dejado hace 10 meses, cuando se ha suspendido nuestra huelga, en el Ministerio de Educación, en el Congreso y en la misma Presidencia. Tal es el caso que ayer viene una funcionaria trayendo nuestra plataforma de lucha y le pone ahí un título, compromisos que se cumplió al 100% la plataforma de lucha. Entonces, creemos nosotros que no es lo más ideal, no es la más correcta, que funcionarios del Ministerio vengan y estén mintiendo, conjuntiendo a los padres de familia y al mismo maestro, ¿no? En algunos casos. Aquellos que no están tan compenetrados a lo que es la plataforma de repente, ¿no? Pero esa es la intención de boigotear nuestra medida de lucha. Pese a que nosotros, eso ya hemos anticipado, con mucho tiempo, pese a que nosotros, con fecha 6 de abril, se ha enviado un oficio al presidente del Consejo, al señor Villanueva, pidiendo que interceda en el diálogo, en la instalación del diálogo con el Ministro de Educación. Ha pasado de 6 de abril a 6 de mayo, y ya tienen dos meses, y hasta julio, hasta el 26 de mayo, fecha en que hemos acordado el reinicio de la huelga, recién ese día, sabiendo que ellos sí hemos acordado el reinicio de la huelga, recién ellos son telefonazos desde el Palacio y dicen que tal día se van a reunir. ¿Por qué se ha esperado eso? Nosotros no hemos... Al filo, al filo del inicio de la huelga. Así es, nosotros no hemos pateado el tablero en la mesa en el Ministerio del Día, el lunes 4, ha sido el señor Ministro, porque nosotros solamente le pedimos dos cosas. Uno, que instale en la mesa, y dos, en esa mesa que se inicie, que se empiece a trabajar las rúbricas para la evolución del desempeño del Magisterio. El Magisterio tiene que ser evaluado, pero con rúbricas que corroboran a la calidad educativa y a la mejora. En ese punto, profesora, ¿qué es el descontento? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con las rúbricas que ha implementado el gobierno para esta resolución del desempeño? El descontento que nosotros tenemos es de que no se está respetando la ley de reforma esterial. En la ley de reforma esterial, es claro y preciso, dice que el maestro para ser evaluado en su desempeño profesional debe tener una capacitación permanente por tres años. No se está cumpliendo. No hay capacitación. No hay capacitación. No hay capacitación. Segundo, de que las rúbricas no están evaluando directamente el trabajo del maestro. Esas rúbricas son subjetivas. Evalúan el comportamiento emocional, psicológico de nuestros alumnos. Y la evolución de esos aspectos, de esas rúbricas, eso se revierte al magisterio, al maestro. En 60 minutos nosotros podríamos perder nuestra licenciatura, nuestra maestría, nuestro... ¿Años de trabajo? Años de trabajo. 25, 30 años de estar estudiando, en 60 minutos. Cuando dice evaluada la parte psicológica, el comportamiento del alumno, no es necesariamente lo que aprendió en clase, sino lo que puede haber traído de casa. Lo que viene de casa son subjetivas. Que no tiene el maestro mucha incidencia, digamos, ¿no? Así es. Y es más... Una cuestión de formación familiar. Así es, pese a que nosotros, amigo Medina, hoy en día, hemos perdido la autoridad en el aula. Las normas del sistema educativo nos han hecho que perdamos esa autoridad en el aula. A nuestros alumnos ni siquiera le podemos hablar con voz fuerte, porque ya le estamos traumando según la ley de reforma, según el sistema. Yo me acuerdo antes que me hacían así la mano o así para... Con la sangre en la ley, que nos han perdido nosotros. Yo sí he tenido... Y muy buenos profesionales. Yo me acuerdo mucho de algunos profesores que... Claro. Oye, la 0018, mi alma mata de primaria. De primaria. Que me hacían así, me hacían... Y si no llevaba mi diccionario, me acuerdo la profesora Hilda García, ¿no? En secundaria. En secundaria ya que no llevaba el diccionario. Y por eso un lado de orejas creo más grande, ¿no? Sí, pues, este... No, no. Ahora ya... No estamos avalando la enseñanza tradicional de ninguna manera. Si no, lo que nosotros estamos en contra de que el sistema educativo en el país no tiene un norte. No está de acuerdo a la realidad que necesita la educación peruana. Cambios que no representan, digamos, un cambio a la estructura del sistema. Sí. Si no, se está tratando de abrir otros frentes que, por un lado, pretenden, pues, mejorar la educación, pero la desvirtúa. Así es. Inclusive, nosotros estamos pidiendo... Pero no creo que hagan esto para maltratar la educación. De repente pensando en mejorarla, pero... Exacto. Podría ser de buena intención, ¿no? Claro. Tampoco hay que pensar que son malos. Miren, por eso es que nosotros estamos pidiendo un solo diseño curricular, diseño nacional, a nivel nacional, único y permanente. Hoy en día tenemos aproximados cinco diseños nacionales. Ya no es diseño curricular nacional, sino es diseño nacional, ¿no? No. Los centros pilotos tienen un diseño nacional. Nosotros de la zona rural, este, urbana, tenemos otro diseño. Los centros educativos que se encuentran en la zona rural tienen otro diseño. O sea, hay un aproximado de cinco diseños a nivel nacional y estamos pidiendo un solo diseño nacional y su permanencia de ese diseño nacional. Ajá. Del periodo de la zona rural tenemos un diseño. Ajá. Al 2021. Del periodo de Ollanta tenemos otro diseño. Otro diseño. De PPK tenemos otro diseño. O sea, cada gobernante que ingresa al país... Y cada uno con su perspectiva, ¿no? Con su perspectiva de diseño nacional. Con lo que cree que va a ser la... Y se cambian los diseños. Antes era soporte pedagógico. Luego era DCN. Luego era Fortaleza. Ahora. Hoy en día ya no hay esos programas, ¿no? Entonces, el Perú toda una vida está viviendo en una crisis educativa. Es por eso, amigo Medina, la delincuencia. Eso se refleja en la evaluación también a los muchachos. En la evaluación censal. Ajá. Y en la evaluación PISA, ¿no? Ajá. Y estamos viendo, fruto de esta educación inestable, estamos viendo la delincuencia en el país. ¿Quién es el culpable? El maestro, según el Estado. No dicen ellos que es el sistema. Sí, pues, ¿no? Y a esto se suma el poco presupuesto para el sector. Se suma el poco presupuesto para el sector. Bueno, nosotros, como Jiménez Pimentel, ahora tenemos el privilegio de estar en un colegio, comúnmente llamando monstruo, ¿no? Ajá. Comúnmente llamando monstruo. Pero que no responde a los intereses de nuestra realidad, porque no tenemos bibliotecas. No tenemos auditorios. No tenemos servicios higiénicos de los maestros. Nosotros compartimos juntamente con nuestros alumnos los servicios higiénicos, porque servicios higiénicos hay en todas partes. Usted va por ahí y sirve por todas partes. Sin embargo, no hay servicios higiénicos especiales donde se debe compartir toda la comunidad educativa en la institución educativa. El día que llueve, un terror. Personal de servicio, la lluvia de la ciudad espera con las escobas, ¿no? Porque si no hacen eso... Porque entran por todos lados. Sí, claro. Inundan, bajan el agua por las columnas, tenemos los tubos muy delgaditos, como la construcción es amplia, se llena y se derrán. Entonces, no se levantan observaciones, ¿no? Ya se levantaron las observaciones. Pero siguen los problemas. Siguen los problemas, igual. Profesora, ahora volviendo al tema de la plataforma, también se plantea, otra vez, como tantas plataformas, la gratuidad de la enseñanza. ¿Por qué pasó? Mire, nosotros estamos planteando, como siempre, la gratuidad de la enseñanza. La directiva 001 abre las puertas a las APPs. Se va a concesionar las instituciones, las infraestructuras de las instituciones educativas por 20, 30 años. Eso significa administración de una empresa. De una empresa de las asociaciones públicas privadas. Una privada. Así es. Entonces, no está lejos la parte técnico-pedagógico. La gratuidad de la enseñanza no es solamente pagar maestros. Cuando se habla de administración, ¿a qué nos referimos? Al local nada más, a la infraestructura. Según el ministro, según la directiva, la 001, dicen que las infraestructuras de los centros educativos van a estar concesionadas por 20, 30 años. Pero hay una parte que salió un decreto de urgencia en el 2012 donde dice, si es necesario, las asociaciones público-privadas también estarán viendo, asesorando lo que es la parte técnico-pedagógico. Sin ir lejos, amigo, este, Miriam, en Cacatache tenemos un programa GEC. El programa GEC significa hornada escolar completa. El programa GEC tiene una administradora, ¿no? Y todos los programas, todos los centros educativos que tienen el programa GEC ya hay una administradora. ¿Y qué hace esa administradora? Simplemente se va a estar verificando qué es lo que hay, qué no es lo que hay, a estar hostigando a los maestros, a las personas que trabajan en esa institución educativa. ¿Y es de una empresa? Es del Estado. Es del Estado. Es del Estado, ¿no? En esos programas GEC, los alumnos están yendo a las seis y media de la mañana, salen tres y treinta de la tarde. Aquellos padres que muchas veces no tienen para llevarle un almuerzo, para llevarle un desayuno. Nosotros estamos pidiendo el mayor presupuesto precisamente para implementar los desayunos y almuerzos en esos programas. Claro, porque los chicos no pueden estar. Son pilotos. Son centros pilotos a nivel de la región San Martín. Son muchos. Ah, hay varios. Son muchos. En la provincia es Cacatachi, nada más. En la provincia tenemos Cacatachi, tenemos por Bajo Guayaga. No estoy al tanto cuántos hay por Bajo Guayaga, pero en Cacatachi sí, tenemos en Lamas. En todas las provincias tenemos los programas GEC, jornada escolar completa. Entonces creemos para ellos... ¿Ese programa responde a una necesidad posterior? Nosotros creemos... ¿Que va a primar la empresa privada? ¿Como alianza público-privada? Claro. Eso... Nosotros... Ahora... Camino allá. Nosotros vemos que ese programa, jornada escolar completa, no está dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque el alumno en el colegio come, ¿no? Lo que le llevan todos los días, los padres le llevan, y con el estómago lleno, los chicos, tres y media de la tarde, se duermen muchas veces de ellos, cansados. No es para nosotros... Es antipedagógico, entonces. Es antipedagógico, claro. Sí, siete de la mañana, seis de la mañana, tres de la tarde, estamos hablando de nueve horas. De nueve horas, ¿no? ¿Quién va a aguantar? ¿Cuál niño? Peor con el desayuno que va de casa, con la situación en que viven en casa nuestros alumnos, si usted cree que vamos a lograr nuestras metas, nuestros objetivos con esos programas, nosotros... ¿Qué sería mi ideal, profesora? ¿Cómo lo piden? Lo ideal sería, nosotros estamos pidiendo para ellos que se instalen los programas Quintiles 1, Quintiles 2, en los lugares más recónditos, en los lugares más humildes, ¿no? Para eso. Lo ideal sería que estos niños se eliminen esos programas y que sigan asistiendo, ¿no? Conforme lo están haciendo en infraestructuras nuevas, con metas claras, con metas objetivos, y que esa educación que ellos reciben, ¿no?, sea en beneficio de verdad de una mejora de la calidad educativa y de por medio la revalorización del docente y de una comunidad educativa en general. Ajá. Y que el país, en el país la educación tenga un norte, tenga una visión, tenga una misión, ¿no?, específica de acuerdo a la realidad y que no tengamos una reforma educativa en el país copia de otros países que no es de acuerdo a la realidad. Sí, pues. Me intriga algo, profesora. El tema de la administración que se plantea a través de las APPs y la concesión por 20, 30 años. ¿Cómo la empresa va a recuperar? Es decir, ¿va a construir las infraestructuras? ¿Y cómo va a recuperar su dinero invertido? Esa es la que nosotros nos preguntamos y eso le preguntamos al ministro. No hay nada claro en el respecto. No hay nada claro. Ellos nos han dicho que solamente son concesiones. Son concesiones a las APPs. Si yo construyo un colegio, voy a gastar, ¿cuánto? ¿4, 5, 6 millones? ¿Cuál es la condición? Ahora, ¿cómo recupero y gano? Porque tampoco voy a vender, voy a hacer... No voy a invertir mi plata. Voy a vender pan y comprar pan. Y comprar pan, ¿no? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué hay en la directiva 001? ¿Van a hacer su asociación después de familias reguladas por las privadas y van a ir sacando de eso? La directiva 001 dice que se concesionará, abre las puertas a las concesiones, a las APPs, ¿no? Son transferencias de centros educativos y tenemos acá una de ellas. El Colegio Guadalupe, por ejemplo, son colegios de convenios, ¿no? En Moyobama también lo tenemos. A nivel de la región tenemos un aproximado de 10 a 12 colegios de convenios, ¿no? Entonces, por ahí está empezando, por ahí está enmarcada la directiva 001 que abre las puertas a las... O sea, no hay nada claro respecto a cómo recuperar este... No tenemos claro a dónde, pero sí tenemos claro que abren las concesiones en los centros educativos. Al 2020. Al 2020. Ah, para mejorar la infraestructura. Para mejorar la infraestructura, para construir también infraestructuras. Ajá, ahora... Aquí en San Martín tenemos ocho perfiles de ocho colegios que al 2019 ya se están demoliendo, los perfiles se están encaminando. Y ahora, usted dice administración, ¿también van a administrar la contratación de docentes, profesora? Eso es lo que no sabemos, ¿qué manejo le dará la Secretaría General del Ministerio de Educación? Es como que yo he estado... Me lavo las manos. Eso es la mera. Eso es la mira y ese es el objetivo del Estado, evadir su responsabilidad de la educación en el país en pago de docentes. Sí, porque la APAFA ha sido una norma que también, ¿no? Así es. También yo no tengo más presupuesto y que los padres también asuman... Así es. En cuanto a eso, hay dos cuotas, las ordinarias y las extraordinarias. Entonces, basada en esa norma, es que los padres fijan presupuestos, techos presupuestales, mal llamado, porque es un presupuesto al 2018-2019, basado en la norma, las APAFA, ¿no? Pues, cobran sumas, se exceden en todo caso en las matrículas. Claro, por la mayoría, ¿no? La mayoría ha aprobado. Claro, en realidad no es por derecho de matrícula, sino es por derecho de APAFA, por derecho de asociación de padres de familia, ¿no? Para que se solvente las necesidades del centro educativo. Cuando el ministro, aquí hay algo gracioso, cuando el ministro en Lima nos hace referencia de Virgen Dolorosa, nos dice, de que visitó San Martín y nos reunimos nosotros aquí con él un día en febrero, dice, yo visité San Martín y encontré una Virgen Dolorosa, no tiene igualdad. Estupenda. Y yo conozco la situación, le dije al ministro, pedí la palabra y dije, ministro, Virgen Dolorosa está como está, no porque el Ministerio de Educación invierte. Ha intervenido. Ha intervenido, sino el bolsillo de los padres. El bolsillo de los padres, y es un colegio selectivo, ¿no? Cualquiera no ingresa allá. El colegio religioso. Es un colegio religioso, un colegio por convenio. No dijo nada el ministro, ¿no? Y no es solamente eso, hay varios colegios. Si usted dice privilegio número virgen, Virgen Dolorosa no conoce la realidad, porque ahí no hay, en realidad no invierte el Ministerio de Educación, sino el bolsillo de los padres. Sí, pues, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es nuestro sabroso. Bueno, la verdad es que la situación es complicada, profesora, desde el punto de vista de que el Estado lo que pretende, pues, es sacudirse, zafarse. Ahora, cuando usted habla de administración técnico-pedagógica, estamos hablando ya de cosas mayores. De cosas serias, de cosas serias. ¿Por qué? Así es. Porque, ahora, la empresa privada, porque tiene el dinero, va a tener la capacidad de estructurarse para poder dotar de insumos pedagógicos, técnicos, a los estudiantes, profesora, a los colegios. Eso, la verdad, para nosotros es una incógnita. No sabemos qué manejo, cómo se va a reglamentar esa institución educativa, esa infraestructura transferida. De hecho, que no solamente, al dar en sesión de uso o en concesiones, no solamente ellos van a dedicarse a lo que es la administración, la parte infraestructural, sino también la parte pedagógica. Eso es un hecho, la que siempre nosotros decimos. Por eso es que nosotros, ahora, con mayor fuerza, pedimos la gratuidad de enseñanza. Porque la gratuidad de enseñanza no solamente es pagar maestros. ¿No? Antes, este, Cayo, nosotros hemos estudiado, nos daban uniformes, nos daban todo. Ahora ya se emparen, ¿no? Ahora se emparen, ¿no? Falta un papel como en el colegio. Y encima, este, uniformes sobrevalorados, este. Así es, ¿no? Y nos daban zapatos. Y nos daban 40, 90 soles. Yo me recuerdo en nuestro cuaderno, el blog, los lápices, color magón. Nuestra escuela nueva. Nuestra escuela nueva, nuestro coquito, ¿no? Aquellos tiempos. Hoy en día, la educación, según la ley de reforma, no es un derecho, es un servicio. Cuando la constitución educativa, la constitución política... Política. Política. Hasta ahora mantiene que es un derecho. Claro que sí. Nosotros, a los alumnos, decimos, ¿cuál es el derecho que ustedes tienen? Derecho a la educación, nos dicen. Derecho a la recreación. No es el servicio de la educación. No es un servicio. Ellos nunca nos van a decir, no es un derecho, profesor, es un servicio, ¿no? ¿Qué saben ellos, no? Entonces nos dicen, la educación es un derecho, que tenemos todo lo mismo. Y dice la constitución. Y ahí está la gratuidad. Y si quiere establecer, como servicio, hay que reformar la constitución. Así es. Es por eso que nosotros le ponemos prioridad número uno. Bueno, me parece, me parece corrector. Ahora, en el tema de la huelga, profesora, que comienza este lunes, ¿de cuántos maestros estamos hablando que se van a acoplar a esta manera? Mire, estamos hablando de más de 400 mil maestros a nivel nacional. Quiero mencionar aquí, amigo Cayo, de que el sexto juzgado, ahí en la ciudad de Lima, está reconociendo al Comité de Lucha como auténticos dirigentes. Es el sexto juzgado. El año pasado, durante la huelga, nosotros hemos hecho una acción de amparo y ha salido en otro favor. Es por eso que nuestra huelga hoy en día se va con la denominación Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del SUTEP, porque así nos reconocen en la resolución del sexto juzgado tribunal en la ciudad de Lima. De regionales del SUTEP, ¿así es? Así es, así es, de las bases regionales del SUTEP, y por lo tanto eso nos faculta sentarnos a dialogar en la mesa con cualquier instrumento del Estado, independientemente del sindicato unitario. Independientemente del sindicato del SUTEP nacional, ¿no? Inclusive nos faculta sentarnos a través de los convenios colectivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras tanto, el ROCE está en camino, en gestión de parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como federación nacional. Profesor, ahora, en San Martín, ¿cuántos docentes se van a emplear? En San Martín somos 15 mil maestros. 15 mil maestros. Entre nombrados y contratados. Ajá. Nosotros hemos tenido asamblea anoche el SUTESAN, el día sábado tuvo asamblea Rioja, también Moyobamba, hoy día tuvieron asamblea en El Dorado, en Picota, y así han tenido asamblea todos estos tiempos con la finalidad de implementar nuestra medida de lucha. Hace dos semanas nosotros hemos enviado ya los decretos, las directivas a todas las provincias. Estamos seguros que los secretarios elegidos, un maestro, un voto en las provincias, ya lo están implementando porque nos estamos comunicando a diario. Nosotros no podemos bajar a las provincias, nosotros estamos en clase, nosotros sentamos a clase, yo estoy saliendo de clase a las 6 de la tarde, entro a las 12 en punto, a la en punto, ya estoy en clase, tengo que irme al colegio a las 12 y media, ¿no? Y todos los dirigentes, no tenemos licencia, no tenemos absolutamente nada, pero a pesar de eso, nosotros estamos haciendo las bajadas de base. Profesora, ahora, el tema de la deuda social, ¿cómo está la situación? ¿Está dentro de la plataforma? Claro que sí, mire, nosotros hablamos de ese tema en el Ministerio el día lunes, lunes 4 de junio, ¿no? Nos hemos enterado, hay un decreto supremo 001. Ese decreto dice de que los maestros que tienen sentencia de 10 años para abajo va no menos de 10 mil soles se le va a dar con ese presupuesto de los 200 millones. La otra parte dice de los 10 años hasta los 30 años no menos de 30 mil soles. Y también menciona que el 100% de los 200 millones es para el pago exclusivamente para preparación de clases. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día lunes 4? Nosotros nos hemos enterado que no están respetando el decreto, la 01, y que solamente van a dar los 160 millones para preparación de clases exclusivamente al Magisterio a nivel nacional y los otros 40 millones para los trabajadores de Guampaní y de las direcciones regionales de los ministerios de las UGELES, ¿no? Si nosotros no anunciamos esta huelga, el reinicio de la huelga, el gobierno no da más presupuesto para el pago de la deuda social. El decreto supremo 126 faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para incrementar el pago de esta deuda, el presupuesto de esta deuda. Tal es el caso que para el pago de deudas sociales ahorita en estos momentos hay 450 millones de soles, de las cuales 200 millones, 100% está destinado al pago de la deuda social a preparación de clases a nivel nacional. Y tenemos entendido que aquí en San Martín es 13 millones de soles para pagar preparación de clases. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Por la huelga. Antes. Por la huelga. Por la huelga. Claro, con la finalidad de querer, digamos, de que nuestra medida de lucha fracase. No es así, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente el año pasado, con el presupuesto que ha habido para el pago de la deuda social de preparación de clases, enero, febrero, marzo, ya estaban en vigencia los pagos? Ahora ya estamos culminando medio año, junio. ¿Y por qué recién ahora, si no hay huelga, no están soltando ese presupuesto? Eso quiere decir de que hay dinero en el país si no hay una decisión política. Ajá, se pretende bloquear. Se pretende bloquear nuestra medida. Cuando ya este... Cuando nuestra medida es justa, ¿no? Analizada, planteada, debatida en el Ministerio de Educación. ¿Qué decirle a los padres de familia, profesora Luciente? Mire, yo les digo a los padres de familia, en primer lugar, de que comprendan a sus maestros. Les agradecemos por esa comprensión a los maestros. Estamos luchando para todos por una mejora de la calidad educativa, por un mayor presupuesto, por la gratuidad de la enseñanza. Nosotros también somos padres en las instituciones, en los centros educativos. Nosotros, cuando van a iniciar las clases, nos implementamos peor que un estudiante. Nos compramos libros, nos compramos maletines, nos compramos... Y eso con el peculio. Con el peculio nuestro, ¿no? Con el peculio nuestro. Y es más, nos capacitamos, ¿no? Hay un derecho que por maestría al maestro le deben dar... Con la ley del profesorado le daban 120 soles mensuales. Ahora, con la ley de reforma, por una maestría te dan 120 soles al año. Al año. Imagínate, al año. O sea, no es mensual, sino al año. No es mensual, es al año. Una maestría está valorizada en 15 mil soles. Sí, pues. Con toda su sustentación. Y así es el maestro. Nos estamos preocupando solos, no por el Estado, ¿no? Y por eso es que nosotros exigimos el mayor presupuesto para que el Estado asuma su responsabilidad. Pero el Estado recorta, ¿no? De 120 mensuales a 120 anuales. Y que al maestro se le capiacite tres años permanente para que se le evalúe. Se le evalúe, pero una evaluación formativa. Me acuerdo la experiencia del ex ministro Martins, ¿no? Sí, pues. Cuando se fue y no pudo mantener... Cuando se fue a Jusco, ¿no? No pudo mantener la atención. Por ejemplo, ella les estaba hablando a los niños y el niño, por naturaleza, es travieso. Nosotros decimos, si hay por ahí un niño, un obelizo, un niño travieso, un niño que hace eso, decimos que es sano, ¿no? Y entonces ella no pudo contener la distracción de esos niños, la inquietud de esos niños. Lo que hizo es jalarle de la cabeza y darle la vuelta. Y ya desaprobó. Esas son las rúbricas. Con esas rúbricas se pretende... Y la ex ministra era bachiller, ¿no? Bachiller, ni siquiera en educación. Ah, ni siquiera en educación. Ni siquiera en educación. Por eso le decimos de que habría que ponerle sus orejas de burro, ¿no? Porque no sabe nada de pedagogía, ¿no? Entonces, esas son las rúbricas con las que ya se evalúa el primer tramo a nivel inicial. Y si no... Se pretende ese 18 evaluar el segundo tramo a nivel inicial. Ahora, me voy. Si no pruebas las evaluaciones... ¿En cuántos procesos? ¿Uno, dos? En tres procesos. En tres procesos. La primera, te capacitan según ellos, ya pasó el primer tramo y no se capacitó para una segunda, para el segundo tramo. Te capacitan después del segundo tramo para una tercera. Y no se hace el camino, digamos, ¿no? Es que así dice la norma. Pero no han hecho eso. No, no están capacitando. Te capacitan eso, chao. Las coordinaciones, el Ministerio de Educación hace las coordinaciones con el Ministerio de Trabajo. Te quedas sin profesión. Tu título se va al agua. Sin profesión. Te inhabilitan. Ya no sirve tu título, no sirve nada. Claro, te quedas sin carrera. Te quedas sin carrera, sin profesión. El Ministerio de Trabajo lo que hace es buscarte una chamba y te da otra chamba, pero ya no... Al termo, ¿no? Así es. O sea, en 60 minutos se nos va todo nuestro título, nuestro esfuerzo. 20, 30 años de experiencia. De experiencia y de estudios. Bueno, pues... Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Bueno, profesora, creo que la gente está escuchando, la que nos ve, está entendiendo cuál es, digamos, el quid del asunto en el tema de la huelga del Magisterio este lunes... Nosotros tenemos un acuerdo sobre la huelga. 18, ¿no? Lunes 18. Sí, tenemos un acuerdo sobre la huelga en las bases regionales del Perú del día 26 de mayo. Nuestra huelga debe ser corta y contundente. No debemos pasar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros más o menos calculamos si el gobierno tiene esa predisposición, tal vez una semana. Pero va a depender del gobierno. Le pedimos solamente que se instale la mesa y que se empiece a trabajar las rúbricas para la evolución del maestro. En el camino ya se ve los demás al 2021, porque todo lo que estamos pidiendo, mayor presupuesto al 6% es al 2021. El aumento remunerativo gradual al 2021, ¿no? La gratuidad de la enseñanza, que se descarte la directiva 001 de las APPs y que el gobierno asuma su responsabilidad con una verdadera gratuidad de la enseñanza. No, estamos pidiendo el DCN, si es posible, que un trabajo de la mesa técnica encabezado por el Ministerio de Educación. Toda nuestra plataforma sí es posible, amigo Medina, cuando hay una decisión política del Estado del Ministerio de Educación. Bueno, profesora, éxitos, éxitos, profesora. Gracias, amigo. Que le vaya bien y ojalá no dure más de una semana. Eso es lo que nosotros pretendemos, ojalá que esto no dure, ojalá que el ministro, ojalá que el Congreso, ojalá que la presidencia, el gobierno regional, la dirección regional nos sepan comprender y esperamos que ellos también intercedan para que esta plataforma de lucha sea instalada, sea atendida en el Ministerio de Educación. Mi agradecimiento a los padres de familia, a los maestros, el día lunes a las 9 y media, vamos a estar en local sindical. Estudiantes de la familia Velas, que han determinado, mediante el alcalde, dar a conocer su posición, que van a apoyar la huelga. Así es, así es. Y es una base importante. Es una base importante. Pero hay que tomar en cuenta que ellos merecen la atención plena. Así es, amigo Medina. No es culpa de ellos, no es culpa de ustedes. Que padres de familia, maestros, toda una comunidad educativa, luchando, exigiendo, vamos a salir adelante y no bajar la guardia. Bueno, profesora, muchas gracias. Gracias, amigo Medina. Muchas gracias por haber venido en este último programa de impresión de Tarapoto Noticias. Mis felicitaciones. Te vas a vacaciones. Te vas a descansar y estoy seguro que al retornar vas a venir con cosas nuevas. Con más pilas. Con más fuerza. Ahí estamos. Bueno, profesora, muchas gracias. Nos vamos hasta pronto. Hasta pronto.